Fútbol Internacional, amistoso en el Estadio Alberto Zucicci, en la ciudad de Colonia. Categoría Sub-20, en un ratito van a jugar las selecciones de Uruguay y Argentina. ¿Qué dice Muñoz? ¿Qué tal Díaz? Un clásico del fútbol sudamericano, del fútbol mundial, a nivel juvenil. Sub-20, Uruguay y Argentina. Un clásico que sirve para preparar a ambas selecciones para el sudamericano de la categoría que se viene en enero. En Colombia, dos equipos que están en pleno trabajo, de preparación, en rodaje de trabajo. Momento de la pausa y ya volvemos desde Colonia. En el nuevo Montevideo, el paraíso te espera. Playa Zavala, sin peajes, a 15 minutos del centro, el más espectacular fraccionamiento de la ciudad. Frondosa vegetación, playa, pesca y toda la naturaleza para disfrutar. Reserva tu terreno con mínima entrega y cuotas desde 65 dólares por mes. Playa Zavala, promueve y vende Tinda Uruguay. Informes 1877 Uruguay, 1877, 878-4829. ¿Cansado de aplicar y aplicar para pedir una tarjeta de crédito y nunca se la aprueban? Ya llegó la tarjeta dorada ProLine Card, el nuevo concepto en tarjetas de crédito. Todas las personas que llamen en este momento al teléfono que está en pantalla serán aprobadas hoy mismo y automáticamente tendrán una línea de crédito de 2.000 dólares. Y usted podrá comprar miles de productos con la tarjeta dorada ProLine Card. No necesita tener un número de social ni tampoco historial de crédito. Nadie será rechazado. Llame ahora mismo al teléfono que está en pantalla y pida su tarjeta dorada ProLine Card. No se deje confundir por los malos imitadores. La tarjeta dorada ProLine Card es la original. A partir de ahora podrá comprar ese televisor que tanto desea o la cámara digital para grabar esos momentos inolvidables y pagarlos a crédito. Se terminaron sus días de sufrimiento esperando que la prueben una tarjeta de crédito para poder ir formando su historial. Llame ya al teléfono que está en pantalla y pida su tarjeta dorada ProLine Card. Para lograr lo que realmente quieres, necesitas valor. El mismo que el US Army te ayuda a descubrir. Como militar, aprenderás a ver las cosas de una manera diferente. Lograrás cosas que nunca imaginaste. Con las muchas oportunidades de especialización en el Army y en el Army Reserve, adquirirás habilidades y experiencia que podrás aplicar en tu vida dentro y fuera del Army. Llama al 1-888-660-ARMY y recibe un video y una camiseta del Army gratis. Convierte tus metas en realidad y gánate el derecho a decir con orgullo ¡Yo soy el Army! ¡Transfórmate en militar! ¡Contáquiate de la fiebre de FIFA! ¡Revive todos los mundiales de fútbol en Gold TV! Momentos increíbles, imágenes inéditas, datos de jugadores y aquellas anécdotas que nunca antes escuchaste. FIFA Fever, lunes 6.30 PMS de 3.30 Pacífico en Gold TV. Tu fútbol, tu canal. Este sábado, Alianza Lima vs Sporting Cristal. ¡Revive el clásico del fútbol peruano! 6 PMS de 3.30 Pacífico por Gold TV. Continuamos viendo Gol Premium. Todo viene de resultados diferentes ante un mismo rival. Uruguay viene de igualar 0 a 0 con Paraguay, al tiempo que Argentina viene de golear al equipo guaraní por 8 goles contra 0. Momento de presentar a Miguel Pastorino, en este caso con novedades de la selección sub-20 de Uruguay. ¿Cómo te va, Miguel? ¿Qué tal, Javier? Martín, Sergio y Riva y Rodríguez. Los tres Rodríguez son los jugadores que repiten, además de Sebastián Silvera, con relación a que hoy fue el partido ante Paraguay. Teniendo en cuenta lo que pasó entre Argentina y Paraguay aquel 8 a 0, bueno, hay una cierta disposición defensiva un poco más, de más atención en el equipo uruguayo. Además de que quiere mucho más rapidez de la que viéramos el otro día en el par que viera. Eso es lo que pedía Ferrin y también Castelnobla. Esta situación uruguaya que puede tener otro amistoso más con Argentina, ya le va a contar en un segundo, Paulillo, de qué depende ese amistoso. Se va a seguir trabajando con la sub-20 en la semana hasta el miércoles en que vuelve a sus clubes. Y la sub-17 comienza desde el lunes, un doble horario también, con Ferrin y Castelnobla. En el partido anterior la selección uruguaya tuvo un buen rendimiento, pero le faltó definición, le faltó generar el fútbol para crear situaciones de riesgo sobre el arco rural. En el partido que, como decíamos, terminó a cero ante la selección de Paraguay. Vamos a conocer novedades también de la selección argentina con Martín Paulillo. ¿Cómo te va, Martín? ¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes. Bueno, hablar de esta selección argentina a nivel juvenil es hablar de uno de los equipos, una de las selecciones más grandes del mundo. Por ejemplo, con su técnico Tocali, que está hace 10 años y que le da una continuidad muy importante a este equipo, han obtenido 3 campeonatos sudamericanos y 3 títulos mundiales. Uno en el 95, el otro en el 97, cuando nos ganaron nosotros en Malasia, y el último en Buenos Aires en el año 2001. Con respecto a los futbolistas de esta selección, falta la figura más importante, el capitán Zabaleta que juega en San Lorenzo, que fue pedido por su institución, por el equipo de Gorocito, porque comienza la pretemporada el próximo lunes. Como decía Muñoz, viene de ganar 8 a 0 frente a la selección paraguaya, pero hablando con Tocali decía que fue un resultado que se dio de casualidad. Porque en el partido anterior, justamente frente a Paraguay, en Paraguay, habían empatado 2 a 2. Después daremos más información de Argentina, porque hay mucho para recorrer de la historia, sobre todo, de Tocali que arrancó con Pekerman. Perfecto, Martín saluda a Argentina, en la cancha del estadio Alberto Zupichi. El saludo de Capitanes, en la mitad de la cancha. ¿Cómo me la doy una cara? Claro, usted dice cancha. Bueno, Uruguay, buen partido. Me tengas un buen partido. Buen partido. Buen partido. Buen partido. Lautaro Formica es el capitán de Argentina. Rivadín Rodríguez, el capitán de Uruguay. Julio Rabino, Mauricio Espinosa, Igor Moreira, la terna arbitral en el partido de esta tarde. Presentamos Uruguay, Muñoz. El equipo de Ferrin va con Álvarez hoy en el arco. En el fondo aparece Godín, Rodríguez, Silvera. Por la mitad de la cancha juegan Martín Rodríguez, Rivadín Rodríguez, Ignacio Nánchez, Juan Albino, el hombre nacional, los delanteros, Navarro y Rodríguez. Jorge, el hombre de Racing, los dirigidos para el partido de la cancha. Presentamos ahora Argentina. Ustari, el hombre que viene de Estados Unidos, estuvo defendiendo la selección mayor. En el fondo Villalba, Garay, Miranda. La mitad de la cancha para Díaz, García, Lima, Formica, Barrientos, Lavesi y Viti. El equipo de Hugo Tocari. Tiene que mover Uruguay para el comienzo del partido en Colonia. Esperamos por el pintazo de Julio Riravino. Fútbol Internacional Amistoso Sub-20. En el estadio Alberto Zupichi. Esperan Jorge Rodríguez y el chino Navarro. Ahora es tiempo, ahora fútbol para todo el país en una producción de Tenfield a través de BTV. Estamos con el fútbol juvenil. La tiene Sergio Rodríguez. El envío que viene por el costado derecho para Godín. Arrimando la línea central. Vino para el chino Navarro. Espera Rivair. El toque de Rodríguez. La luz. Pitazo de Riravino. El tiro libre para Argentina rápidamente con Formica. El capitán argentino. El toque de Villalba. Intentaba Martín Rodríguez. Saque de costado que corresponde otra vez. Al conjunto argentino. Intentaba Rientos. El pico de Barrientos. El número 19. Venía para García. Otro lateral para Argentina. Va a buscar Barrientos. Espera Vitti. Llega también Lavesi. Tiene que reponer nuevamente Argentina. Al lateral por intermedio de Formica. García. Formica. Va sacando la pelota a Godín. Para los que no apreciaron el partido anterior de Uruguay ante Paraguay. Otra vez Rivaí Rodríguez jugando como volante por adentro. No como lo hace en Danubio. Jugando como volante carrilero por derecha. Él nos explicaba que ese es el puesto de él. Jugando ahí Jorge por adentro. Que dio una mano por derecha en lugar de Anchen. Insiste Barrientos. El quite de Sergio Rodríguez. Buscando a Juan Alguin. Hubo mano. Tiro libre para Uruguay. A diferencia del partido anterior. Uruguay hoy presenta a Aguiar como titular. Le da un poco más de creación a la mitad de la cancha. Junto a Rivaí Rodríguez. Alguin. Otra vez que aparece como titular. Alternó los últimos minutos del partido anterior. Y los dos puntos que cambian. Jorge Rodríguez y Álvaro Navarro. Aparecen ahí en punta. La tiene Alguin. Intenta con Martín Rodríguez. Otra vez para el número 10. Levanta Alguin. Va a buscar la luz. Ataca a Uruguay. Llega a la luz. El envío por el medio. Arriba el arquero Ustari. La otra diferencia le acaba de dar también el Nacho La Luz. Que aparece como carrilero por izquierda. El futbolista de Nacional. Busca Barrientos. Corta Silveira. Y la salida con la luz. El toque corto en dirección de Arribaí Rodríguez. Le ganó Formica. No podía la vez. Hoy no está quien fue la figura del partido anterior en Uruguay. Debe estar en el banco de suplentes. Me refiero a Jorge García. El volante carrilero por izquierda de Danubio. Sí, aparece en el banco de suplentes. La única baja que ha tenido el equipo uruguayo. Es la ausencia del zaguero de Peñar Olavie. Se viene otra vez Uruguay. La tiene Martín Rodríguez. Insiste el número 4. El toque por el medio. Ganando la pelota el número 4 de Argentina. Ricardo Villalba. La salida con Formica. Insiste Uruguay. La marca de Godín. Se viene Argentina. El toque de Barrientos. Venía para el Avesi. El envidio de Aguiar. Atrás Garay. Con el arquero Ustari. Ustari está de cumpleaños hoy. Salúdelo. Paulillo de parte de Muñoz. Bueno. En el entretiempo. Bueno, cuando venga el entretiempo le doy un saludo. Hablando de las ausencias en Argentina, por ejemplo, no está Messi. Que sí está en el banco de suplentes. Es un futbolista juvenil que solamente tiene 17 años y que juega en el Barcelona de España. Y que el otro día frente a Paraguay convirtió dos de los ocho. Sí, la verdad, teníamos ganas de verlo. Hablan muy bien del chico argentino que llegó a los 13 años al Barcelona de España. Vos sabés que hablando con Tocale le dije, anduvo volando el otro día con Paraguay, hizo dos goles. Me dijo, no fue tanto, no fue tanto lo que jugó. Hizo dos goles, pero no fue un gran partido de él. La palabra del técnico. Muy bien, la prensa sí le había dado bastante para adelante. Seguramente la óptica del técnico maneja otro tipo de cosas, de observaciones. Se apoyó con el brazo derecho el figurista argentino, caray. Ahí tiro libre para Uruguay. Viene el centro de Aguiar. Esperaba Navarro, golpe de cabeza de Garay. Es córner uruguayo. ¡Vamos! Va a levantar Alvin, vendrá con el tiro de esquina para el equipo de Ferrin y Castelnoble. Ahora sigue el número 10. Levantó el centro. Los puños de Ustari. Insiste Uruguay. Jorge Rodríguez. Llega Alvin. Más de Rodríguez en cara del número 11. La pelota le va quedando a Pablo Vitti. El toque con Barrientos. ¡Más alo! Tranquilo ahora. La salida de Formica. El envío que viene por el costado derecho para Ricardo Villalba. Ahora la tiene Garay. Juega para Miranda. Ahora sí Formica. El envío del capitán argentino. La corre Sergio Rodríguez. Cambiá, cambiá, cambiá. Abriste, sugera, abriste, sugera. Levanta la pelota Lucero Álvarez. Arquero titular uruguayo esta tarde. La salida de Uruguay. Godín. Esperaba Rodríguez. Cabezazo de Riva Ir. El toque de Garay. Atrás para Ustari. Presiona el chino Navarro. Van entregando para Villalba. Se arrima García. Espera Díaz. La Bessi. Barrientos. Argentina. Con Barrientos. Con la Bessi. Perdió el número 7. No llegó Barrientos. Levanta el win. El pelotazo de Aguiar. La corre Martín Rodríguez. Corta fórmica. La saca Ustari. Planteamiento similar táctico de los dos equipos. Tres hombres en el fondo. Cuatro volantes. Un enganche y dos puntas. Suplentes de Uruguay. Pastorino. Está en el banco el arquero Muslera. García. Blanco. Esquerra. Pereira. Colombo. Peinado. Dani González. Márquez. Alejandro Rodríguez. Cristian Estuani. Y Matías Alonso. Alternativas para Ferrín. Seguramente en la parte complementaria. La tiene Viti. Ataca Argentina. Espera a la Bessi. Avanza Viti. Aparece Leandro Díaz. El centro del número 8. Golpe de cabeza de Sergio Rodríguez. Ahora Fórmica. Insiste Argentina. Con Barrientos. Presiona Ribair. Otra vez para Fórmica. Otra vez para el Pitu Barrientos. Insiste Fórmica. El enganche. Más del capitán argentino. El remate al arco. Tapó el arquero. Qué pelota difícil que sacó Lucero Álvarez. El arquero de Uruguay. El remate del futbolista argentino. Le pica antes. Le llega justo el cuerpo. Que estaba bien parado. Reciera la primera llegada contundente del partido. La primera llegada para Argentina. Habrá córner para el equipo de Hugo Tocali. Será por intermedio de Barrientos. Le va a pegar el número 19. El pitazo de Rabino. Le pegó Barrientos. El centro. La pelota en el área. Colonia. Otro córner. Para todo el país estamos en una producción de Tenfield. A través de VTV. Desde Colonia. Con el sub 20. Y en el centro. Va a buscar García. La revinta. Sergio Rodríguez. Rodríguez. Corta afuera. Miquiá. Díaz. Búscale a Luz. Decíamos que los dos se paraban igual. Es tres hombres en el fondo. Cuatro volantes. Un engancho y dos puntas. La diferencia está que Argentina deja un volante tapón por delante de la línea de tres. Que es el número 5 René Lima. En cambio en Uruguay. Los dos volantes centrales se reparten por derecha. Arribaí Rodríguez. Y por izquierda Luis Aguiar. Claro. Más abierto la luz por un lado. Y Martín Rodríguez por el otro. Domina la Bessi. El toque atrás para Villalba. Ahora con Garay. Otra vez con Villalba. Vino para Barrientos. Villalba. Garay. 9 con 40. Tenemos el primer tiempo. 0 a 0 el partido. Insiste Villalba. Arribando a la mitad de la cancha. El pase que venía para la Bessi. El toque de Vitti. Villalba. Entrega para Miranda. Barrientos. Va recibiendo García. Avanza José Luis García. El pase que venía para la ubicación de Aguiar. Fórmica. Fórmica. Barrientos. Insiste Barrientos. El envío al área. La salida del arquero Alores. Se queda con el balón para Uruguay. Va ganando la pelota René Lima. Le quedó al chino Navarro. Intenta Uruguay. Domina el número 9. Martín Rodríguez. Alvin. Devuelve para Martín Rodríguez. Ahora la tiene Godín. Insiste con Alvin. Avance Uruguay. Vino para Aguiar. El chico de Liverpool. La tiene Aguiar. La luz. El de Nacional. Marcado por Díaz. Ahora Sebastián Silvera. Del Deportivo Maldonado Punta del Este. Con la luz. Con Silvera. Va llegando por esa pelota. Ezequiel Garay de Argentina. Cayó el juego Uruguay en los últimos minutos. Había arrancado mejor la selección que hoy juega de blanco. La selección locataria. Argentina de a poco se está acomodando de la cancha. Creciendo, subiendo y llegando con alguna posibilidad sobre el arco de Lucero Álvarez. Por el sudamericano en el 2003, el 16 de enero. Igualaron en un gol. Goles del Pollo, Olivera y Pisculiche. Argentina Uruguay. Se viene Pablo Vitti con la pelota. Marcado por Riva y Rodríguez. La tiene Vitti. El toque de García para Formica. El envío que viene es para Vitti. Llega Lucero Álvarez. Clásico del Río de la Plata, Subbain de Muñoz. Esta tarde también en Estados Unidos a través de Gol TV. Vamos con suplentes de Argentina, Paulillo. Golero Champán, Alvarado, Gentiletti, Gago, Abelairas, Messi, Almerárez, Galván y Cejas. ¿Cómo me dijo el arquero suplente de Argentina, Paulillo? Uno que si se destapa tiene una efervescencia bárbara. Champán. Muy buena, muy buena. Estaba libretado todo eso, ¿no? ¿Cuánto tiempo estuvimos hablando de esta? Desde ayer, ¿no? Una cosa así. No lo mate. No lo puede mentir, además. Decirle que lo tienen para dar una guilera también. Insiste Riga y Rodríguez. Va llegando Silvera en territorio de Argentina. Domina, domina Jorge Rodríguez. Intentaba para Uruguay. El número 10, Alvin. Tiene que reponer a Argentina desde el lateral. Hablaba Pastorino en el arranque de un posible partido revancha en Buenos Aires entre estas dos selecciones. Decía que estaba en duda. Y dependerá de la posición que tomen los clubes argentinos. Porque todos están comenzando las pretemporadas. Y verán si dan o no a los jugadores a esta sub-20. La Bessi, Díaz, Leandro Díaz, avanza por el costado derecho. Marcado por Ribair, cortaba Silvera, insiste Díaz. Venía para Lima, Robalbin. Controla Silvera, presiona Díaz. Domina Ribair Rodríguez. Hubo infracción, tiro libre para Uruguay. Más atrás, más atrás el tiro libre. Ya tocó la luz. Ribair, la luz y Ribair. Otra vez la luz. Ahora Rodríguez, Jorge Rodríguez. Pierde con Villalba. Entregó para la Bessi. Este número 7, Martín. Incorporación de San Lorenzo, ¿no? Exactamente. Comienza el lunes a entrenar con su nuevo club. ¿Jugaba en? En Estudiantes de Buenos Aires. Un equipo que está en la B. Que vendría a ser la Metropolitana acá. Ahora sí. La C, digamos, ¿no? La tercera categoría en la Argentina. Primera B Metropolitana. Ahí está. Salió. La luz. Saque de costado para Argentina. Desde la tribuna principal en el Estadio Alberto Zupichi. Una tarde bárbara en la ciudad de Colonia. A pleno sol, pero fría, ¿no? El envío de Díaz. Confirmado. Fría, ¿no? Muy fría. No está para Champagne. Una ciudad cada vez más bonita. Ciudad de Colonia. El pelotazo de Lucero Álvarez. Arquero de Nacional. El toque de Villalba. Atrás para él. Arquero Ustari. Llega la luz. Busca Uruguay. El envío que viene para Rivair. Ley de ventaja. Avanza Albin. Ataca Uruguay. Se metió en el área. Se viene Albin. Al medio. Navarro. Gol. Gol. Uruguayo, el chino, Navarro. La jugada de Albin por la izquierda. Y el chico de Defensor Sporting se pone el primero en el partido de Uruguay frente a Argentina. Su paint clásico del Río de la Plata. Uruguay 1, Argentina 0. El chino, Navarro. Cuando Uruguay había caído en su juego, aparece la pelota recortada. Recuperada por Rivair Rodríguez a la mitad de la cancha. La muy buena jugada. El desborde por izquierda para el volante de Nacional. El centro al medio. La aparición del goleador. El chino, Navarro. El futbolista de Defensor. Para poner en ventaja al equipo de Uruguay. Cuando el partido estaba parejo. Cuando dominaba o tenía un poco más la pelota Argentina. Sin embargo, la jugada por izquierda de Albin. La definición de Navarro. 1 a 0 Uruguay. Fue acompañado, festejado desde el banco. Ese gol con un grito de vamos arriba Uruguay por parte de Ferrin. Que enseguida pidió tarjeta para un jugador argentino. Todo esto fue una falta que le realizaron al hombre que va a ingresar Rivair Rodríguez. Claro, justamente la jugada del gol había empezado con la falta sobre Rivair. Dio ley de ventaja. Pero después amonestó al 5 René Lima. Claro, acá es la pelota que recupera la mitad de la cancha. Toca Rivair Rodríguez. Lo faulea a este hombre. Y se gana el amarillo. El 5 Lima. El volante más retrasado que tiene Tocali en la cancha. Se viene barriento. Se entregó para García. Intenta Argentina. Le pegó García. Pelota afuera. Se queda de arco para Uruguay. Fue la primera llegada a fondo del equipo uruguayo para la conquista de Navarro. El desborde esta vez de Albín por el sector izquierdo. Un futbolista que ha alternado en primera división. Que últimamente había bajado otra vez a las formativas del conjunto tricolor. Me refiero a este hombre que teníamos en pantalla. Albín. Que se ha volcado en estos minutos precisamente por el sector en donde desbordó. Superó la línea defensiva de Ricardo Villalba. Y por ahí vino la jugada del gol uruguayo. Albín que decías, Jorge, entró en el segundo tiempo el otro día en el Parque Viera en el partido frente a Paraguay. Y había jugado el lunes el partido final de cuarta división del torneo Apertura Nacional y Danubio que ganó Danubio. Así que una semana con intensa actividad para el número 10 de Uruguay y del Club Nacional de Fútbol. Infracción de arriba. Ahí Rodríguez. Ahí tiro libre para Argentina. Le va a pegar Pablo Barrientos. El toque corto en dirección de Formica. El capitán de Argentina. Otra vez Barrientos. Viti insiste con Formica. Otra vez Viti. Llega García. El enganche. La tiene García. Le quedó a Barrientos. Marcado por Ribahir. Insiste Barrientos. El envío al área. La marca de Sergio Rodríguez. El toque atrás para Godín. Llega Lucero Álvarez. Manda afuera el arquero. Lateral para Argentina. Insiste el equipo argentino. El envío de García. El rechazo de Sergio Rodríguez. Albín. Levanta a Godín. Va buscando la pelota Miranda. Ahora la tiene Sequiel Garay. El pase que viene para la ubicación de Villalba. Entrega para Leandro Díaz. Se arrima Lima. Otra vez Garay. Otra vez Villalba. Casi 19 tenemos de la primera parte. Con gol del chino Navarro Uruguay. Está ganando 1 a 0 frente a Argentina. Lima. Para todo el país estamos en una producción de Tenfield. A través de BTV. Y para Estados Unidos. A través de Gol TV. Miranda. Formica. Venía para Viti. La marca de Godín. En Uruguay. Cuando estamos llegando ya a los 20 minutos del primer tiempo. Hay un buen partido del libero. Del hombre de Danubio. De Sergio Rodríguez. El número 5. De buen físico. 1,84m. De 4 para este futbolista que aparece casi que pegado a Lucero Álvarez. El arquero de la selección. El toque de Alvin. De primera con Rodríguez. Otra vez con Alvin. Ataca a Uruguay. Busca el segundo. La tiene Rodríguez. Viene Rodríguez. Le pegó Rodríguez a la arcota por el arquero Ustari. Buen intento de Uruguay. Buena llegada de Jorge Rodríguez. Probando desde afuera algo que no había hecho Uruguay en el encuentro anterior. Ahora sí probó a este arquero. Otra llegada del conjunto blanco. Aquí está la definición de Navarro ante la asistencia perfecta de Alvin. El centro bien colocado. Abajo. Al área. Por la zona central. Observen cómo supera la posición del defensa argentino. Levanta la cabeza. Hace el pase con precisión. Lo ubica perfecto a Navarro que llega para definir. De esta manera Uruguay gana 1 a 0 ante Argentina. La salida de Aguiar. Aguiar con Rodríguez. Otra vez con Aguiar. Martín Rodríguez. Ahora Riba y Rodríguez. Ahora Sebastián Silvera en campo argentino. Esa circulación de pelota es la que quiere Ferrin en el equipo uruguayo. Y siempre por lo general salida por aquí. Por la izquierda. El toque de Riba y Rodríguez. La luz. Venía para Silvera. Repone Uruguay. Que prácticamente no ha utilizado el carril derecho para salir. Se vuelca por donde está Ignacio Laluz. Por donde aparece Riba y Rodríguez. Y en donde se muestra con su fútbol Juan Albín. La pasó mal ahora Sebastián Silvera. Saque de costado para Argentina. Da pocas indicaciones Tocali. Por lo general lo que hace es conversar con sus colaboradores. Además una característica de los cuerpos técnicos de Tocali. Los tres juntos observan el partido. Lo comentan, lo dialogan y así lo dirigen. Qué mal que fue el chico argentino. Es parámonos. Estación Ciel. El asistente lo ve. Aquí lo vamos a ver. Comete la infracción. Y después pone su pierna arriba del físico de Riba y Rodríguez. Se equivoca el jugador argentino Barrientos. El delantero. No hubo tarjeta, ¿no? No. ¡Nacho! ¡Nacho! ¡A guiar! ¡Nacho! Esos gritos son para La Luz, ¿no? La Luz Santa Cruz. El jugador de Nacional a quien hacía mucho tiempo que no veíamos jugar. Después de lo que había sido su lesión de rodilla. Nacho queda uno contra uno. A Godín de ahí con fuerza. Otra indicación. Ahora del sector defensivo. Corrigiendo Ferreín. No la va Godín. Allí aparece el Nacho y la Luz. Marcado por Leandro Díaz. El toque atrás para Riba y Rodríguez. Marcado por Barrientos. Se viene Riba y Ir. Insiste Riba y Ir. Rebota la pelota al Miranda. Ahora Aguiar. El disparo del chico de Liverpool. Que se va afuera elevado. Pero surgen los aplausos de la gente que está ubicada en la tribuna oficial de este estadio en Colonia. El remate de Aguiar. Es otra disposición. Otra estructura táctica. Otra definición. Que presenta en este partido el equipo de Uruguay. Con relación a lo que había expuesto. A lo que había mostrado en el encuentro anterior ante los guaraníes. A Aguiar que en el partido Jorge frente a Paraguay. Decíamos en Liverpool lo vimos como punta. Aquí aparece como volante. Sí. Arrancó en el segundo tiempo como volante. Más retrasado. Después sobre el final del partido pasó como un delantero más. Hoy está unos metros más atrás todavía en la cancha. Detrás de la posición de Alvin en la zona media. Domina Barrientos. El toque para Viti. La roba arriba ahí Rodríguez. Que es uno de los jugadores más altos con su metro 81 en la selección uruguaya. Y es el más joven con 16 años. Ya sacó Silbera desde el lateral. No podía Alejandro Díaz. Ganaba la luz. Le va quedando la pelota de Sequiel Garay. Se viene Garay. Entrega para Miranda. Aparece García. En campo uruguayo. Se viene García. El toque de Fórmica. Miranda Lima Fórmica. Recupera Guiar. Vino para Alvin. Se viene Riva Ir. Insiste Uruguay. La tiene Riva Ir Rodríguez. Entrega para el chino Navarro. En cara a Navarro. El envío al área. Se viene Uruguay. El engancha al remate. Pegó en el travesaño. Pegó en el travesaño. Sí salvó a Argentina. Que buena jugada mejor en este momento Uruguay. Estos minutos son todos para el equipo de Ferrín. Perfecta la habilitación en profundidad. A espaldas de los zagueros. Engancha Rodríguez. Y de pierna zurda. Define ante la salida de Ustari. Muy bueno el enganche. El defensa que queda en el piso. La pelota queda de lleno en el horizontal. Muy buena jugada para Uruguay. Se viene otra vez Uruguay. La tiene Alvin. Intentaba con Aguiar. La roba Lima. Ahora la tiene Viti. El toque corto en dirección de Barrientos. De contra Argentina. Se viene Barrientos. Devuelve para Viti. Corta Siluera. Gana Siluera. No llegó Rodríguez. Villalba. Entrega para Díaz. Se arrima Barrientos. Recibe Barrientos. Marcado por Rodríguez. La devolución para René Lima. Viti. Insiste el número nueve con Leandro Díaz. Robaba Rodríguez. Rodríguez. Llega Miranda. Ahora Lautaro Formica. Atrás el pase para Franco Miranda. Llega Garay. Se arrima Lima. Entrega para el número cinco. La tiene Lima. Villalba. Villalba. Barrientos. Sigue Barrientos. Leandro Díaz. Lo corre Rodríguez. Le va quedando a García. Lo espera arriba. Ahí Rodríguez. Encarga García. Por el costado derecho con Formica. Le sale Martín Rodríguez. Más de Formica. El capitán de la selección argentina. Lima para Villalba. El enganche. Le tiene ganas. Insiste Villalba. Entrega para García. Llega Barrientos. Venía para Viti. Infracción. Va a ser tiro libre para el conjunto argentino. Una falta clara. Del futbolista uruguayo Rodríguez. Que lo toca atrás al delantero argentino. Genera un tiro libre peligroso para la selección albiceleste. Lo descubrí a Tocali pidiéndole a Garay. Uno de los defensas que rompieron un poco la filosofía y el esquema de este equipo argentino históricamente. Le pidió que tirara una pelota al área. En todas las demás había salido jugando. Le pidió que tirara una al área. ¡Casi 27 del primer tiempo! Están Garay y Barrientos. Viene el tiro libre. Llegó Barrientos al arco. Afuera. Buen disparo del número 19. Fue bueno el remate. Fue al otro palo. El arquero en un vertical. En el otro fue la pelota. Pasó muy cerca. Buen disparo del delantero de Argentina. Que en esta pelota quieta. Encontró lo más cercano después de aquel remate. Al principio del partido que contuvo Lucero Álvarez. Va sacando la pelota a Garay. Le quedó a Vitti. Posición adelantada de la Besi. Marcó Mauricio Espinosa el primer árbitro asistente del encuentro. Cuando parte el pase está claramente inhabilitado. Correcto. Espinosa había dado el paso adelante en forma rápida el libero Rodríguez de Uruguay. Se viene Diego Godín. De Cerro, ¿no, Godín? Sí. Ya le hemos visto varios partidos de Cerro a Godín, ¿no? Silvera. Se viene Silvera. Entrega para la luz. El toque de Rodríguez. Insiste Silvera. Marcado por Lima. El centro afuera de Silvera. Saque de arco para Argentina. Nunca haces esto al aire. Pero Pastorino tengo una duda con Jorge Rodríguez. Bueno, atento, Pastorino. Bien, el delantero de Racing. Después averigüe si no tiene nada que ver con Juan Pablo Rodríguez, que está en Nacional. Le copio. Confirmo en un instante. ¿Usted dice que es hermano de Juan Pablo Rodríguez? Sí. A confirmar. Mientras Muñoz preguntaba por Jorge Rodríguez, un amonestado en el conjunto de Uruguay. Seguramente Martín Rodríguez. Martín Rodríguez, sí. Por la falta de atrás. Este hombre, número cuatro. El indio. Se viene Argentina. Intentaba García. Va sacando la pelota a Guiar. Ahora domina Ezequiel Garay. Va llegando Navarro. Vino para Villalba. Entrega para Vitti. García. Avanza Barrientos. Otra vez con Pablo Vitti. Presiona la luz. Se viene Vitti. Gana Sergio Rodríguez. La luz. No podía Leandro Díaz. La luz. Silvera. Se complica Silvera. La salida de Silvera. Recupera Díaz. Va a buscar Vitti. Saca Sergio Rodríguez. Llega Navarro. Ahora Alvin. Va a Uruguay. Pitazo de Rabino. Tiro libre. Riba Ir. El amonestado en Uruguay. No, el número nueve. Navarro. Navarro. El chino Navarro, sí. Increíble la falta, ¿no? Mientras que Alvin se quedó discutiendo con un jugador argentino. Se generaba una buena situación en favor de Uruguay. Sin embargo, cometió la infracción al delantero, Celeste. Se viene Argentina. 30 del primero van. 1 a 0. Están ganando Uruguay frente a Argentina en su 20. Saque de arco, Uruguayo. Lo bueno de esta selección de Ferrín, mientras vemos la amonestación de Navarro, es que reitera la intención que mostró en el partido anterior. Es decir, intentar jugar la pelota, tocar por abajo, intentar triangular, no tirar pelotazos. Ante un esquema de mucha presión en la mitad de la cancha por parte del equipo de Tocali. De esa manera, entonces, se está desarrollando el partido. La preocupación de Ferrín pasa por la distancia que ve en estos momentos de las líneas entre volantes y defensas, por ejemplo. Brazos cruzados para Tocali. Ya sin el profesor Salorio que fue a calentar con los suplentes de la Argentina. Pocas indicaciones. Se viene Uruguay por intermedio de Alvín. La roba a García, le quedó a Barrientos. Se viene Barrientos, no puede aguiar, insiste Barrientos. Llegó Vitti, se viene Vitti, insiste el número 9. Más de Vitti, sigue Vitti, tiró gol. Gol de Argentina, gran definición del número 9. Empata el partido, Pablo Vitti. A los 31 minutos del primer tiempo en el Estadio Zupichi de Colonia. El clásico del Río de la Plata, sub 20. Ahora igualado, 1 a 1. Vitti, el gol de Argentina. Un golazo por la calidad técnica del delantero de Rosario Central a la hora de definir. Cómo llega, cómo queda con el balón. Va el libro de Uruguay a la marca. Pero, observen cómo va a enganchar, cómo va a pisar la pelota. Ahí, hace la pisada. Se mete entre las dos defensas y define la salida de Lucero Álvarez. Un golazo por la forma en que definió el delantero. Argentina no estaba llegando como lo había hecho Uruguay. Estaba mejor en la cancha del equipo de Ferrín. Sin embargo, en base a una gran jugada a título individual del delantero, marca la igualdad aquí en Colonia. Argentina 1, Uruguay 1. Insiste Argentina por intermedio de Barrientos. La corre Vitti. Va llegando Lucero Álvarez. Vitti fue el futbolista que aportó el quinto tanto en la goleada 8 a 0 frente a Paraguay. A propósito de Vitti, es el único jugador que es titular en primera en Argentina, juega en Rosario Central. Domina Sergio Rodríguez. Para todo el país estamos en una producción de Tenfield a través de VTV y a través de Gol TV en Estados Unidos. Domina García, entrega para el Pitu Barrientos. Marcado por Riva y Rodríguez recibe la Vessi. La tiene la Vessi. Más del número 7. Insiste la Vessi. Marcado por Sergio Rodríguez. La sacó para Fórmica. El centro arriba Díaz. Golpe de cabeza del número 8. Le va quedando la pelota a Lucero Álvarez. Hablando de primera división, los jugadores con más minutos en primera en este equipo uruguayo han sido Sebastián Silvera precisamente, también Riva y Rodríguez, el de Danubio, algo menos han jugado Luis Aguiar y el Chino Navarro en defensor. La temporada pasada, el que se llevó más minutos fue el Nacho Lalú, ¿no? Con 16 años jugando en primera división. Hasta su lesión. Claro, y algo de Juan Albín también, ¿no? Que tuvo una serie de partidos como titular hasta que después bajó otra vez a las inferiores. Yo hablaba de esta temporada, Jorge, y lo que decía al principio, ¿no? Que hacía mucho tiempo que no veíamos jugar después de la lesión en la rodilla de Nacho Lalú-Santa Cruz. Ahí saque de arco para Uruguay. Perfecta la definición. Desde otro ángulo vamos a apreciar de qué manera se saca a los hombres de encima. Se mete entre el libero y el defensa que juega por el sector izquierdo que se vino a la derecha. Me refiero a Vitti, el delantero. Pero con recursos, define piernas sur ante la salida de Álvarez. De esa manera Argentina iguala el partido, encontrando terreno fértil por ese sector de la defensa de Uruguay. Desde el próximo martes estamos con el arranque de la Copa América de Selecciones. Se viene Argentina, Barrientos. Se va a meter en el área, la tiene Barrientos. El centro de Barrientos, golpe de cabeza de la Bessi. Pelota afuera. No tiene mucha estatura este número 7 de Argentina. Sin embargo se las arregló para colocarse entre los dos zagueros de Uruguay y conectar el cabezazo que pasó muy cerca. Se ha quedado en estos últimos minutos Uruguay en la cancha. Ha crecido Argentina después del gol. Parece haber sentido el equipo de Ferrin la conquista del rival. Intenta Navarro para Uruguay. Se viene Alguín, marcado por Lima. Insiste el número 10, entregó para Navarro. Llega Rivair. El envío al área. Se viene otra vez Alguín. Adelantado. Marcó Igor Moreira, segundo árbitro asistente. ¡Más arriba! ¡Más arriba! Correcta la determinación de Igor Moreira. Decía Jorge que se estaba quedando Uruguay, obviamente que también lo nota su técnico. Quiere que no retrocedan tanto, que no se tiren tanto sobre su propia área. Se viene Martín Rodríguez en campo argentino. Cayó Martín Rodríguez, tiro libre para Uruguay. Para Formica. El 3. Formica la ha molestado en Argentina, el segundo. Parece dispuesto a no permitir la sucesión de infracciones. Rabino, cortar cualquier intención de juego brusco. Aquí es cuando se iba por derecha Martín Rodríguez, lo toca atrás. Correcta la molestación para el capitán. Chilvera, ablande, por favor. Vendrá el tiro libre para Uruguay. Espera el chino Navarro en el área de Argentina. Le envío de Albin. El rechazo de Formica. Llega Martín Rodríguez. Entrega para guiar. Otra vez con Albin. Insiste Uruguay. El remate al arco. El arquero Ustari, el córner. Tiro de esquina uruguayo. Fue toda muy buena la de Uruguay porque se juntaron los que más dominan el balón, los que más saben, a guiar para la habilitación. Y Albin para intentar conectar por arriba de Ustari que contuvo muy bien, mandó el córner. Qué bien que define el volante de Nacional. Y en el centro, arriba otra vez el arquero Ustari. El pelotazo buscando a Lavesi. Marcado por Silbera. Lucha Silbera. Gana Lavesi. Ahora Silbera. El buen arquero Ustari, el futbolista independiente, que estuvo en estos dos partidos amistosos que disputó previo a la Copa América Argentina en Estados Unidos, en Miami contra Colombia y en Nueva York contra Perú. Fue el suplente de caballeros, ya que Abondancieri estaba con boca para la Copa Libertadores. La robó Jorge Rodríguez. Ataca Uruguay. Espera Navarro. Se viene Rodríguez. Insiste Uruguay. El toque para Navarro. Intentaba por el medio. Por esa pelota Albin. La corre Fórmica. Llega Riva Ir. Saque de costado para Argentina. Está marcando para Uruguay. Dice Igor Moraira. En la Copa América Abondancieri va con el 1 y Caballero con el 12. Seguramente el arquero de Boca sea el titular en la selección de Bielsa. Repuso Martín Rodríguez. Otra vez se viene Albin. Busca Navarro. Espera Rodríguez. El toque de Albin. Fórmica. Martín Rodríguez. Insiste Uruguay. El centro de Rodríguez para Navarro. No le pudo dar. Le pegó la luz. Le va a quedar a Rodríguez. Le pegó Rodríguez. Ustari. En dos tiempos el arquero argentino. Pero generó otra chance. Otra vez Uruguay arrancando por el sector derecho. Por donde no lo había hecho casi durante todo el partido. La última. Después de esta intención del Nacho Laluz. Fue para Rodríguez. De buen partido. Con este zurdazo. Que contiene en dos tiempos Ustari. Arrancó por izquierda. La pelota derivó al sector de Jorge Rodríguez. Esquerré mató. Se perdió otra chance Uruguay. ¿Quiere hablar Pastorino o hable? Sí. Porque, ¿sabes? Ferrin está contento con lo que hizo Nacho Laluz. Que se sumó al ataque. Y a la vez le pide que esté muy despierto. Siempre para bajar. Otra vez la robó Jorge Rodríguez. Navarro para Albin. La corre Albin. Llegó el número 10. Espera otra vez Rodríguez. Se viene Albin. Ustari. Recupera Guiar. Entrega para Laluz. Trepa por la izquierda. Llega el Nacho Laluz. El centro para Navarro. Cabezazo del número 9. Hay que analizar los partidos en base a lo que significa la preparación de estas selecciones para la Copa Juvenil de Colombia en enero del 2005. Ferrin debe sacar sus conclusiones. La diferencia entre un partido y otro. Por ejemplo, una selección de Paraguay que lo esperó con cuatro hombres en el fondo. Dos volantes muy recostados atrás. Y esta selección argentina que marca con tres. Que le deja más espacios. Que está aprovechando Uruguay. Barrientos. Entrega para Formica. Se viene Argentina. Se metió en el área. Domina la Besi. El centro de la Besi. Venía para Viti. Cabezazo de Aguiar. Recoge García. El toque corto en dirección de Barrientos. Marcado por Ribahí Rodríguez. Lateral para Argentina. En contrapartida a lo que decíamos. Paraguay casi que ni atacó a Uruguay. Entonces no desnudó ningún problema en defensa. Cosa que sí está haciendo hoy Argentina. Que está encontrando por el sector izquierdo del ataque. Algunos huecos que ya utilizó en el gol. Y que sigue intentando aprovechar. Manda afuera Martín Rodríguez. Estiro de esquina para el equipo de Tocali. Van llegando Garay. Villalba y Miranda. Los tres agueros de Argentina. En el área de Uruguay. Vino el centro. La pelota en el área. Intenta Garay. El remate del número dos. Atento Lucero Álvarez. Sin problemas el arquero uruguayo. Apura con Alvin. Marcado por Leandro Díaz. Cuarenta y uno tenemos del primer tiempo. En el estadio Alberto Zupichi de Colonia. Fútbol Internacional Amistoso Sub-20. Empate uno a uno entre Uruguay y Argentina. Abrió la cuenta para Uruguay Navarro. Viti. El empate del conjunto argentino. Para todo el país estamos en una producción de Tenfield a través de BTV. A través de Gol TV en Estados Unidos. La tiene Fórmica. La tiene Fórmica. Intentaba Miranda. El toque para Viti. García. Se tiró la Besi. Recupera Lima. Más de Argentina. La tiene Lima. Abre el juego por la izquierda. Venía para Fórmica. Marcado por Navarro. Lo saca de costado. Navarro. El toque por la izquierda. Llega Fórmica. La marca de Martín Rodríguez. Insiste Fórmica. El capitán de Argentina. Allí la tiene el número tres. El enganche. Entregó para Viti. Roba a guiar. Sale a guiar. Un minuto más, Javier. Perfecto. García. La corre Barrientos. Estaba adelantado Barrientos. Marcó Mauricio Espinosa. Se quedó discutiendo el delantero Viti con el arquero. Acá está la posición adelantada. Algo dudosa. Que indica Espinosa. Pero se quedó discutiendo Viti, el otro delantero de Argentina. Y el arquero de Uruguay. Perrin quiere que le hagan el juego al chino Navarro. Que está ganando arriba. Y por arriba, precisamente. Entregó mal Sebastián Silvera para La Luz. Pelota afuera. Saca de costado para Argentina. Tiene que reponer Ricardo Villalba. Para el equipo de Tocali. Díaz con Miranda. Miranda con Fórmica. Va recibiendo García. Entregó para Díaz. La espera Barrientos. La tiene Barrientos. Intenta Viti. La marca de Sergio Rodríguez. Otra vez Barrientos. El envío de Barrientos al área. La consigue Rivair. Alvin. Díaz. Más de Argentina. El rechazo de Sergio Rodríguez. Golpe de cabeza de Miranda. Ahora la tiene García. Marcado por Rodríguez. Lima. Viti. Se viene Miranda. Avanza Argentina. Domina Fórmica. Espera otra vez Miranda. El centro de Fórmica. Arriba el arquero Álvarez. Apura con Jorge Rodríguez. Lo espera García. El toque por el medio para guiar. Se viene a guiar. Lo corre Díaz. Va a buscar Rodríguez. Entramos a jugar tiempo adicional en el Estadio Alberto Zupichi en la ciudad de Colonia. Hasta los 46 vamos en esta primera parte. Uno a uno el partido. Barrientos. Ataca Argentina. Adelantado la Bessi. Marcó Espinoza. ¿Estaba adelantado? La primera impresión fue dudosa. A ver. Sí, estaba adelantado. Muy adelantado. Muy adelantado. Estaba correcto Espinoza. No se sienta mal Muñoz. De primera me pareció también que estaba habilitado. Se va a terminar el primer tiempo. Tiene que reponer Argentina. Ya sacó Villalba. No pudo Vitti. El chino Navarro para Uruguay. Vitti para Argentina. Los goles en esta primera parte. No vio la falta. Julio Rabino. Entró muy duro en Nacho La Luz. Hasta aquí llegamos. Se terminó el primer tiempo. En su paint internacional amistoso. Uruguay y Argentina están empatando uno a uno. Muñoz. Buen primer tiempo. Algunos técnicos dicen que los resultados en etapa de preparación no sirven. No importan. Otros creen que es fundamental poder estar obteniendo triunfos para seguir logrando el funcionamiento. Para que los jugadores se sientan mucho más cómodos. Y más si es con alguna victoria de por medio. Pero lo que está claro es que en este primer tiempo los dos equipos hicieron una primera parte bastante prolija. Mostrándose tácticamente diferentes ambos con algunas figuras que son para destacar que me parece que pueden también encarrilar el buen rendimiento de un equipo debido a la capacidad individual que tienen. Y con este uno a uno con el que están igualando en este caso Argentina y Uruguay. Nosotros vamos a aprovechar todas las imágenes para justificar por qué se está dando este resultado en este partido amistoso que están jugando los seleccionados uruguayos y argentinos. Estamos en este caso pensando en lo que va a ser el sudamericano de Colombia del próximo mes de enero. Ahora sí vemos las imágenes como la habíamos mencionado. Argentina vestido de azul, camiseta alternativa. Uruguay de blanco. Álvarez, Lucero Álvarez el arquero uruguayo que sacaba la pelota con su cara. Aquí la jugada del gordo Juan Alvín. La chance para que la defina el Chino Navarro. Un chico que tuvo una enfermedad muy difícil. Le costó mucho tiempo poder superarla. Pero con muchísima voluntad, con mucho esfuerzo de él y de su familia le pudo ganar. A un momento seguramente muy difícil para cualquiera. Sin embargo, por su temperamento y no solamente dentro de la cancha pudo superar todo ese mal momento. Y hoy anotó un gol para los uruguayos. Aquí se viene otra buena jugada que termina contra el travesaño que lo salvaba al arquero Ustari. Atención con esta jugada. Minuto 31. Muchos jugadores uruguayos dentro del área. Pero sin embargo, define notable el número 9 Viti. Es uno de los pocos que juegan en primera división. Ya marcaba a nuestros compañeros que Pablo Zabaleta, que es el capitán de este sub-20. Incluso jugó en el sub-20 anterior argentino que lograra el sudamericano. No está en este plantel para este partido debido a que ya se prepara para realizar la pretemporada con San Lorenzo. Aquí un nuevo cabezazo de Maletzi que pasa muy cerca del palo izquierdo del arco de Álvarez. La última, acá está, de zurda por arriba. Era un golazo, pero Ustari estuvo atento para tirarla con la mano derecha al córner. 6 a 5 en remate de Salarco. Mayoría uruguaya. Pocas faltas, 3 en total. Pero, atención, de esas 3 infracciones, se generaron 4 jugadores amonestados. Hacemos la pausa. Seguimos en este entretiempo donde estamos observando a Uruguay empatando 1 a 1 contra Argentina. Partido que se disputa en Colonia. Así está el Estadio Alberto Zupisi de la ciudad de Colonia, en Colonia de Sacramento. Ya lo marcaron recién nuestros amigos de Tenfield. Uno de los lugares más lindos que tiene la República Lental del Uruguay. A pesar de que es un sábado con frío, porque están en pleno invierno. golpremium.tv, nuestra dirección de correo electrónico. También les ofrecemos nuestro call center. Es una llamada gratuita para ustedes. 1-866-644-6588. Esperamos sus sugerencias, sus opiniones sobre este partido y sobre nuestra programación también. Muchas gracias de verdad a todos los que se comunican diariamente con nuestro sitio. Una pausa y seguimos esperando, porque el partido está 1 a 1 y promete más goles para el complemento. Un libro que arrancó bien, que después fue entrando a las dificultades de la defensa por el sector derecho. Me refiero a Sergio Rodríguez. Que mostró con muy buena presencia a Rivair Rodríguez en la mitad de la cancha. Que intentó la salida con Ignacio Laluz por el sector izquierdo. Ahí también tiene a García Ferrín para utilizar el futbolista de Lanubio, que tuvo muy buen partido ante Paraguay. Hoy está en el banco de suplentes. Que contó con la elaboración de fútbol, la calidad, esa exquisitez para manejar la pelota de Juan Albín. El juvenil de Nacional. La movilidad, eso a la distancia, es la ciudad de Buenos Aires. Estamos muy cerquita de la República Argentina. Eso habla de lo lindo que está el día aquí en Colonia. La claridad, como se puede llegar a apreciar la ciudad de Buenos Aires. Decíamos, Albín, el enganche. La movilidad de Jorge Rodríguez. Se arrancó muy bien este futbolista de Racing, moviéndose por todo el frente de ataque, generando, llegando sobre el arco de Eustari. Y la capacidad goleadora de Navarro. Por ahí pasaron las claves de esta selección uruguaya, preparando y pensando la idea de Ferrín. Hay dos variantes en el equipo argentino. El 17, Messi, el chico del Barcelona FC, ya está en la cancha. Entró por el 9, Viti. Javier Díaz lo quería ver a este futbolista, va a tener la posibilidad. Tocali. Ya está ubicado Tocali, delegando con el preparador físico, Gerardo Salorio. Se viene García en Uruguay, ¿eh? Sí. Se fue Jorge Rodríguez, el japo. Que no tiene nada que ver con Juan Pablo Rodríguez. ¿Nada que ver? Nada que ver. Lo conoce. Nada más. O sea, vienen del mismo club, ¿no? De Racing. Así es. Tienen un físico parecido. Sí. ¿Sí o no? Sí, pero este hombre de cara... Y al mismo apellido. Sí, pero no es parecido al Juanchi González. ¿Quién responde? Bueno, vamos con las variantes entonces de la Argentina. En definitiva, el 20, Galván a la cancha, ingresa por el 11, García. Mientras que Messi, el chico del Barcelona que mencionábamos, ingresó por el 9, Viti. Muy bien, dos variantes entonces en Argentina. En Uruguay se vino el número 13, el hombre que tiene futuro en el Chelsea, Jorge García. El lugar del 11, el de Racing, Jorge Rodríguez. Seguramente esto va a motivar, Miguel, que suba unos metros a la cancha a guiar el volante. Vamos a ver si realmente se da esta situación. Vamos a ver cómo acomoda las piezas a la cancha Ferrin para el segundo tiempo. Dale, Diego. Dale, Diego. Dale, dale. Dale, dale. Dale, 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 arriba. El 17, me dijiste, era Messi, ¿no? Lionel Messi, con I. Muy bien. Ahora es tiempo, ahora fútbol para todo el país en una producción de Tenfield a través de BTV y en Estados Unidos por Gol TV. Estamos con el segundo tiempo del sub 20 de Uruguay-Argentina que empatan 1 a 1. Se viene Barrientos. Intentaba García, el toque de a guiar. Llega Silvera. La luz, otra vez con Silvera. Esperaba Alvin. La busca García. La tiene René Lima. Atrás el pase para el número 4. Ricardo Villalba. Devuelve para Lima. En territorio de Uruguay. La juega para Leandro Díaz. Infracción de Sergio Rodríguez. Tiro libre argentino. Se la ha molestado en este momento en Uruguay. Esta es la falta. Va con todo de atrás carga. Lo dicho en el primer tiempo, ¿no? El árbitro Rabino no quiere infracciones, no quiere que se genere el espectáculo. Ha mostrado ya unas cuantas amarillas, Díaz. Tres en Uruguay. Sergio Rodríguez. También Martín Rodríguez y Álvaro Navarro. René Lima y Fórmica los amonestados en Argentina. Aperunta Garay. Vendrá con el tiro libre para Argentina. El ok de Rabino. Le pegó Garay. El intento del número 2 del zaguero al Luis Celeste. Saque de arco para Uruguay. Ahí está. Otra vez de tiro libre como en el primer tiempo. Esta vez cambió de ejecutante la selección de Tocali. Le pegó con potencia de abajo. Pasa por encima del horizontal. Paulillo, disculpe. Había perdido la lapicera. Recién la encontramos. Estoy anotando. No sabe lo que fue, Paulillo, esto. A ver con esta de Argentina. Se viene otra vez Argentina. El remate al arco. Gol. Gol de Argentina. Pasa a ganar la selección a Luis Celeste con gol de Messi. 2 a 1 frente a Uruguay en el arranque del segundo tiempo. Dos de la segunda parte. Argentina 2. Uruguay 1. Gol de Messi. El recién ingresado. El hombre promocionado en el fútbol argentino. El hombre que llevó desde muy niño al fútbol español. De movida, eh. De movida, eh. La segunda llegada de Argentina en el segundo tiempo. Aparece el futbolista que pisa el área y define ante la salida del arquero uruguayo. Vamos a ver cómo cambia la estructura de juego. Este gol tan tempranero para el segundo tiempo de Argentina que se pone en ventaja como visitante 2 a 1 aquí en Uruguay. Insiste otra vez el equipo argentino por intermedio de Messi. El toque por el medio. Llegaba el número 7. Ezequiel Lavesi. Pasa a correr. Tiro de esquina para el equipo de Tocali. Ferrín lo tenía visto a Messi. Le gritó a sus jugadores antes de esa jugada. Cuidado con el 17. Ya era tarde. Bueno, dos partidos, tres goles para el chico del Barcelona. Y ahora viene con el córner. El envío para el Avesi. Le va a quedar a Leandro Díaz. El envío para Barrientos. Llega Álvarez. Busca René Lima. El mal humor de Muñoz. Increíble. La tiene Lima. Todo puede ser peor, Díaz. Podía estar Celsa, por ejemplo. Ahí era peor. Ahora la tiene Barrientos. Recupera Rivaí Rodríguez. Le decía a Paulillo, había perdido la lapicera. Estoy anotando. Entraron Messi y Galván. Se fueron Viti y García. ¿Está bien? Sí, en Paraguay contra Paraguay también hubieron cambios, Díaz. Hubo cambios. Bien. Cuatro del complemento. Domina García. Ahora la tiene Lautaro Formica. Entregada para el Avesi. Recupera Godín. El toque corto en dirección de Aguiar. Se viene Aguiar. Avanza Silbera. Pone para la luz. Entrega para Aguiar. Marca a Messi. García. El toque de Alguin. Parecido falta. Quedó pidiendo falta el Chino Navarro. Y todo el banco de suplentes. Messi con Díaz. Díaz con Barrientos. La corre otra vez Messi. Recupera a Silbera. Roba Messi. Marca a Silbera. Aparece García. Entrega para Ribahir Rodríguez. Uruguay. Abanza a Ribahir. Martín Rodríguez. Luis Aguiar. Él envió al área. Sin problemas el arquero Ustari. Se apuró a Aguiar. Le dice García. Lo tenía al lado. Un García que ingresó para este segundo tiempo en el equipo de este hombre de Ferrin. como volante por adentro, por el sector izquierdo. Dejando a la luz a la hora de jugar como carrilero. La tiene Lima. El envío que venía por la izquierda para Lautaro Formica. Pelota afuera. Saca de costado para Uruguay. Esta es la jugada del futbolista que colocó Tocali para el inicio del segundo tiempo. La primera pelota que toca la llega para definir. Ingresando en diagonal desde derecha a izquierda por el ataque de Argentina. Lo corrieron de atrás, directamente. Se tira para un lado, la pelota va para el otro. De esa manera Argentina está en ventaja en el partido 2 a 1. Messi entrega para Lima. García en Uruguay, Jorge. En una posición distinta a la habitual. Sí, sí. Como arrancó un volante por izquierda, pero ahora se mueve por todo el frente de ataque. Ha dejado a Navarro en punta, Ferrin, como único hombre. Un solo delantero colocó ahora a Ferrin, que es el goleador Navarro, doctor del gol. Y después tiene unos cuantos volantes, ¿no? Que pueden arreglarle la pelota. En el caso de García, en el caso de Albini y en el caso de Aguiar. Manda afuera la pelota Martín Rodríguez. Saque de costado para el conjunto argentino. El toque de Garay, que viene para Villalba. Va entregando para Barrientos. Recupera a Uruguay. Espera Navarro. Vino para el chino Navarro. Llega Ustari. No comparto la variante. No por el ingreso de García, sino por la salida de Rodríguez, que había tenido un buen primer tiempo. Sí, la verdad, había jugado un buen primer tiempo el chico de raza. Y además, esta postura de jugar con un solo delantero, ¿no? Recibe Barrientos. Marca arriba ahí Rodríguez. García Rodríguez. Intentaba con Navarro. Salta Navarro. Gana Lima. Atrás el envío. Viene para Ricardo Villalba. Presiona a Albín. Roba el número 10. Se viene Uruguay. Jugó para Navarro. Espera a Albín. Otra vez el 10. Se viene a Albín. Sigue a Albín. Más del 10. El toque por el medio. La marca de Villalba. Le va quedando el balón a Ustari. Una buena combinación entre Navarro y Albín. Después le faltó un poco más de fuerza al número 10 de Uruguay para llegar a definir. Ocho minutos del segundo tiempo en el estadio Alberto Zupichi en la ciudad de Colonia. 2 a 1 está ganando Argentina frente a Uruguay en sub 20. Va corriendo por esa pelota Sebastián Silvera. Llegó Silvera. El centro para Navarro. Fúrmica al córner. Tiro de esquina para Uruguay. Se viene Dani González. El otro día fue titular en el partido frente a Paraguay. Delantero de Fénix. Ya con minutos también en primera división. Va a levantar Martín Rodríguez. Busca el empate Uruguay. Centro de Martín Rodríguez. Cerrado a Río Ustari. Cabezazo de Silvera. El toque atrás de Miranda. Levanta Garay. Aguiar con García. Perdía con Barrientos. Otra vez el Pitu Barrientos. Avanza por la izquierda. Está esperando Messi. Va a buscar Galván. Atrás con Díaz. El centro. Devuelve Godín. La salida de Río Ustari. Ahí Rodríguez. Con la luz. Arrimando la mitad de la cancha. Se viene Ignacio. La luz. Lo espera Leandro Díaz. Más del número 6. Con el chino Navarro. Que marcó el único gol para Uruguay esta tarde. Y la luz. Va a estar más acompañado el chino Navarro Javier. Y se va a ir un hombre que está jugando en defensa. A guiar la luz. Marca Lima. Insiste la luz. Cayó la luz. Tiro libre. Esta es la falta sobre Nacho. La luz no lo deja pasar el futbolista argentino. Correcto. El árbitro Villalbo fue quien comitió la falta. Se viene al campo el número 19. Dani González. En Uruguay. La salida es del 3. El de Deportivo Maldonado. Sebastián Silvera. El envío de Alvín. Golpe de cabeza desde el fondo de Garay. Ahora de Villalba. Insiste a guiar para Uruguay. La va a buscar Martín Rodríguez. Ataca a Uruguay. Se va a meter en el área. Sigue Rodríguez. Marcado por Formica. Buen quite del capitán de Argentina. Barrientos para Messi. De contra se viene Argentina. La tiene Messi. Espera a la Messi. Va a buscar Barrientos. Vino para la Messi. Por el tercero. Se viene la Messi. Insiste el número 7. Levantó el centro. Messi. Gol. Gol de Argentina. Messi otra vez de cabeza. Argentina 3. Uruguay 1 en sub 20. 11 minutos del segundo tiempo. Segundo gol de Messi en Argentina. Desequilibrante el número 17. Por algo lo traen desde España. Por algo se lo llevaron a España. Tan joven. A este chico. Que observa la asistencia. El pase perfecto. Habilitado. Habilitaba todo el mundo. Silvera por la zona central. Engancha el delantero argentino. La Messi. La pelota creo que casi que se metía. Pero alcanza a tocarla. Otra vez Messi. Para marcar el tercer gol de Argentina. De contragolpe. Cuando Uruguay no termina de acomodarse. Cuando las variantes de Uruguay. Desestabilizaron el equipo. Cuando la defensa no quedó bien conformada. Cuando recién se estaba acomodando. Para volver a jugar. E intentar la igualdad. Llega este contragolpe de Argentina. Y la definición de Messi. Para marcar el tercer gol. De la selección visitante. Mesurado el festejo de Tocalibá. En realidad no gritó el gol. La salida de Leandro Díaz. La consigue el chino Navarro. El pase que viene para Rivair Rodríguez. La gana fórmica. Marcado por Rivair. Intenta salir el capitán de Argentina. Contra el capitán uruguayo. Atrás el toque de Díaz. Para Ricardo Villalba. Va entregando por el costado derecho. Para Galván. Aparece otra vez Díaz. Para todo el país estamos en una producción de Tenfield. A través de BTV. Y en Estados Unidos a través de Gol TV. Roba la luz. Entrega para guiar. La corre Martín Rodríguez. Llega Rodríguez. Lo espera fórmica. Barrientos. Otra vez fórmica. Recibe Ezequiel Garay. Galván por la derecha. Avanza Galván. Venía para la Bessie. Va a buscar Sergio Rodríguez. Saque de costado para Uruguay. Bueno, cuando Argentina estaba festejando el tercer tanto. Vino otra variante por parte de Tocal. Y a la cancha el número 15. El hombre de Boca Juniors, Fernando Gago. Se retiró el 5. Amonestado René Lima. Acá reclamaba infracción. Para mí es un quite bárbaro del capitán fórmica de Argentina. Que le saca la pelota. Al futbolista aquí la vamos a ver otra vez. La subida lateral. Va sobre la pelota. Se queda la pelota. Toca el balón. No es falta. Correcto. Rabino. La robó Díaz. El pase que venía para la ubicación de Messi. Otra vez la tiene Rivaí Rodríguez. Entrega para Martín Rodríguez. Ahora Luis Aguiar. Pone por el costado izquierdo para la subida de la luz. Intenta Uruguay. La marca de Messi. Jorge García. Galván. Messi. Está esperando Barrientos. Se viene Messi. El toque de Gago. Otra vez Messi. Insiste Messi. Ataca Argentina. El envío por el costado derecho. El enganche. Se viene la Messi. El disparo del número 7. Trabado por Sergio Rodríguez. Infracción ahora. De ese quien la desi. Tiro libre para Uruguay. Hay una falla importante en Uruguay. A la hora de cubrir la marca por el sector izquierdo de la defensa. Es que Ignacio la luz sube. Pero no hay quien le haga el relevo, la cobertura. Es que por eso que Messi está colocando balones a espaldas de la posición de la luz. Por donde se generan espacios y por donde llega. Crea riesgo la selección argentina. Uruguay ahora se para con cuatro hombres en el fondo. Con Martín Rodríguez como lateral derecho. Con la luz como lateral izquierdo. Y los centrales son los futbolistas Rodríguez y Godín. Se viene Alvin. Intentaba levantar el centro. Trabado por Garay. El número 2 de Argentina. Es córner para Uruguay. Es un 4-4-2 el esquema que colocó Ferrin en la cancha para la selección uruguaya. Vino el centro. Arriba el arquero Ustari. Da la sensación Miguel de haber golpeado el tercer gol argentino en los chicos uruguayos. Sí, bastante. Se palpa aquí a nivel de campo. Y aparte algo que decía Jorge, que lo notó también Ferrin. Estaba desacomodado por el cambio en el gol de Argentina Uruguay. Barrientos con Messi. Messi con Fernando Gago. Deja Díaz para Gago. Gago para Barrientos. Espera Formica. Presiona Rivaí Rodríguez. Otra vez Gago. Manda para Galván. La pide la Messi por el medio. La tiene Galván. Lo corre la luz. Se viene Galván. Recupera García. Van entregando para Alguín. Ahora Navarro. Se arrima Dani González. García. La pide Dani González. Vino para Dani. Van entregando ahora en el círculo central para Sergio Rodríguez. Aguiar con la luz. Va Uruguay. Avanza por la zurda. Se viene la luz. Esperan Dani González y Navarro. Se demora la luz. La pierde la luz. Venía para la Messi. Cayó la Messi. Quedó pidiendo falta el chico argentino. A guiar. Pelotazo que viene por la izquierda para García. La tiene García. Va a levantar el centro. Cerrado. Va a buscar Navarro. La pelota contra la línea de fondo. Corre. Tiro de esquina para Uruguay. Va llegando Godín. Alarga de Argentina. El centro de Martín Rodríguez. El golpe de cabeza de Navarro. Este es el chico que ingresó en el segundo tiempo y que ha desequilibrado el partido. Observen que pasa en profundidad. Pone en un lugar donde nadie marcaba para la subida de la Messi. Que levanta la cabeza. Que coloca la pelota al segundo palo. Donde entran dos jugadores de Argentina. El que se anticipa es Messi. El delantero que ingresó en el segundo tiempo. Que habilita perfectamente. Observen. No hay referencia de marca. Queda cara a cara. Mano a mano con Lucero Álvarez. El arquero. Uruguay. Se venía otra vez Uruguay. Intentaba arriba ahí Rodríguez. Va sacando la pelota desde la derecha Argentina. Le pegó González al arco. Ustari. Responde Argentina. Barrientos. Marcado por Alvin. El toque por el medio para Gago. El pelotazo por la zurda otra vez para Barrientos. Marca Martín Rodríguez. Manda afuera. Lateral argentino. Ahí está. Como la Messi, el futbolista, se saca de arriba a la presencia del arquero Álvarez. Manda la pelota al segundo palo. Y Messi otra vez. Ante la pasividad y la observación por parte de Rodríguez. El defensa marca el tercer gol. Que ha caído, como decía Pastorino, muy fuerte sobre los futbolistas de Uruguay. Sacó Fórmica. Barrientos. Entrega para Messi. Marcado por Rivair. Se viene Messi contra la presencia de fondo. Levantó el centro. No llegó la Messi. Y se queda con la pelota ahora el larguero Lucero Álvarez. Indio. 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 Martín Rodríguez y eso preocupa también al técnico uruguayo. Domina Gago para Argentina. Indio. El toque corto en dirección de Fórmica. Otra vez con Gago. El pase que viene para Messi. Entrega por la izquierda para Barrientos. Lo espera de Rivair Rodríguez. Se viene Barrientos. Barrientos. Insiste Gago. El envío para Galván. Antes la luz. Ahora García. Arrimando a la línea central. Se viene Jorge García. Pierde el chico de Danubio. Con Gago. Barrientos. Messi. En cara a Messi. Ahora la tiene Gago. Presiona a guiar. Barrientos. Devuelve para Gago. Entrega para Messi. Otra vez con Gago. Navarro. Balvin. Por el otro lado González. La tiene Alvin. Llega García. Ataca a Uruguay. Se viene García. Adelante al balón García. La Messi. El quite de Sergio Rodríguez. Van poniendo para Alvin. Espera Martín Rodríguez por la derecha. El toque de Alvin para García. Navarro. Cayó García. Parecían agarrarlo a Jorge García. Sí, me parece que tiene razón el futbolista de Uruguay en protestar. Cuando iba sobre el balón no lo dejaron pasar a García. No lo vio a Rabino o entendió que no era infracción. De todas maneras, Argentina toca la pelota mientras que Uruguay, sin fútbol, con algo de ganas, intenta llegar al descuento. Sobre el arco que defiende Ustari. Le falta claridad en estos minutos a la selección local a la hora de generar el fútbol. Encontró la claridad. Aquí tenemos la falta. A ver. Lo toman. Clarísimo. Lo falta, reclamaba García. Le asistía a razón. Decíamos, encontró la claridad Argentina con el ingreso de este chico Messi. Que no solo se queda arriba en la posición que lo mandó Tocali, sino que también baja a buscar la pelota y a distribuir el balón entre sus compañeros. El que está siendo atendido fuera de la cancha y que hace que Argentina esté con 10 momentáneamente es el 7. La Bessi sentido en su hombro izquierdo. 22 minutos tenemos del segundo tiempo en el estadio Alberto Zupichi en la ciudad de Colonia. 3 a 1 le gana Argentina a Uruguay en sub 20. Se complica Álvarez, acá Álvarez. El pase que viene para Godín. 2 de Messi, 1 de Viti para Argentina. Argentina abrió la cuenta en la primera parte. Navarro para Uruguay. Volvió la Bessi. Domina Guiar. Entrega por la derecha para Martín Rodríguez. No pudo controlar el número 4. El chico de River saca Argentina. Desde el próximo martes estamos con el comienzo de la Copa América de Selecciones. Uruguay debuta el miércoles frente a México. La salida de Villalba. Entrega para Galván. Pone para Díaz. Devuelve para Galván. Marca García con infracción. Tiro libre argentino. El martes Muñoz anota 19-20. El primer partido estaremos con el choque entre Venezuela y Colombia. Y a continuación con Perú y Bolivia son los dos primeros partidos de la Copa América Grupo A. La Copa América que promete y mucho. Esperemos que se supere los problemas mientras vemos la falta del delantero argentino sobre el volante uruguayo. Que ameritó la amonestación para el futbolista argentino. La Copa América que promete y mucho. Con algunos equipos que van con todo. Otro que no. Pero que bueno. Que esperemos que se supere los problemas que tiene Uruguay. No, se dice que a las 7 de la tarde hay una reunión con los dirigentes uruguayos y los jugadores. Para definir el tema de los premios. Así poder viajar mañana con tranquilidad rumbo a Perú. La tiene Messi. Van entregando la pelota para la ubicación de Gago. Levanta Barrientos al área. Tapó Lucero Álvarez. Insiste Messi. El remate elevado. Va a buscar la Messi. Tiró. Gol. Gol de Argentina. Ezequiel Lavesi. El cuarto gol para el equipo de Tocali. Pierde Uruguay. 4 a 1 ahora en Colonia. Lavesi el gol. Viene de golear esta selección argentina. Paraguay 8 a 0. Nada más y nada menos. La misma rival que enfrentó Uruguay. Y que igualará el jueves pasado 0 a 0 en el Viera. Acá viene el centro. Se complican. El golero que pierde el balón. Messi que define espectacular. Por arriba el arquero que estaba adelantado. Aparece después sí. La Messi. El número 7 para sentenciar. Observen la ubicación de arco que tiene este chico. Número 17. Y después sí. Ya nada puede hacer en la última zona. Sergio Rodríguez. Para intentar evitar la caída del arco de Uruguay. 4 a 1. Programa complicado en este choque internacional aquí en Colonia. La victoria es para la selección de Tocali. Había sido molestado el número 19 en la selección argentina. Hablamos de Barrientos. A ver, Pablillo. Charlábamos antes del partido hoy con Tocali. Después de los cambios vamos a ampliar un poco esa charla acerca de lo que significa permanecer muchos años al frente de un seleccionado. La variante de la selección argentina. La primera. Se retira el 16. Albeiras. Ingresa, perdón, el 16. Albeiras se retira el número 7. La Bessi. El otro que ingresa es el número 18. Almerares, el hombre que se retira, es el número 19, Barrientos, que recién fue amonestado, como decíamos. Se viene Argentina por intermedio del número 16, Albeiras. La pelota contra la línea final. Recupera Godín para Uruguay. Riva y Rodríguez. Va a buscar Martín Rodríguez. Cubre Martín Rodríguez. Una infracción. En Uruguay está el 16 en el campo. El volante de Miramar, Álvaro Pereira. Se fue el 7. El de Liverpool, Luis Aguiar. Una posición bastante distinta a la que lo conocemos habitualmente. Jugó Aguiar hoy muy retrasado en la cancha. Intentando distribuir el balón, tiene buena pegada el futbolista negro y azul. Pero jugó unos cuantos metros más atrás de lo que hace habitualmente. Creo que más arriba puede trascender un poco más. Hubo falta de Riva y Rodríguez. Viene otra tarjeta en Uruguay. Sí, es para el hombre de Danubio. Riva y Rodríguez, nuevo amonestado en los celestes hoy de blanco. Leandro Díaz. Amonestado. El capitán uruguayo. Está muy tranquilo el técnico Tocalli observando el partido prácticamente sin dar indicaciones. Ha hablado, sin embargo, mucho con Gago, que es uno de los recién ingresados en la mitad de la cancha. Futbolista de Busca que solo tiene 17 años. Intenta Uruguay la marca de Fernando Gago, precisamente contra Albín. Hubo falta, se viene Uruguay. El toque de Albín para Martín Rodríguez. Va a levantar el centro. El centro de Rodríguez. Gustari, atento, el arquero argentino. Albín para Martín Rodríguez. Para convertir el cuarto gol. El error de defensa, también el arquero. Problemas en la defensa de Uruguay. Este chico entró y complicó todo a la última zona del equipo de Ferrin. Y después define la BSI. Decía, la cantidad de goles que han recibido los equipos uruguayos, ¿no? Con selecciones visitantes. También en sus 20. Están en preparación. Uruguay tiene pocos partidos. Es el segundo partido. Tiene pocos entrenamientos. Se tienen que adaptar los jugadores al técnico. Y al técnico, también, al plantel que tiene. Sin embargo, la misma situación es para la selección argentina. Que tiene la diferencia. De que tiene un técnico que trabaja hace mucho tiempo. Muchos años. Y que ha conocido a estos jugadores ya de selecciones sub-17. Más chicos, ¿verdad? Entonces, por ahí puede pasar el plus. De diferencia entre una y otra. Pero igual, ambas están en preparación. Y hablando de Tocali, Martín. Hoy charlábamos con él, ¿no? Diez años. Trabajó primero con Peckerman en las selecciones argentinas juveniles. Hace diez años que está al frente de las selecciones inferiores. Y tiene una cantidad de títulos, ¿no? Cuatro sudamericanos y tres mundiales, si no me equivoco. Claro. Los mundiales, como decíamos en el arranque de la transmisión. 97 en Catar. Después... 95, perdón. 97 en Malasia cuando nos ganaron 2 a 1 a nosotros. Y el último fue cuando jugaron de locales en 2001. En el último mundial, que fue en Emiratos Árabes Unidos, la selección argentina no salió campeona, pero llegó hasta el final. Quedó cuarto, perdió en el partido por el tercer puesto frente a Colombia. 2 a 1. Una política, una política de selecciones con muchos años de trabajo. Claro, y nos decía también Tocali que era gracias al apoyo de Peckerman, que era quien había comenzado con este trabajo, pero también a Grandón, al presidente de la AFA, ¿no? La tiene Albin para la selección uruguaya. Se viene García. Avanza García. Intentaba González. 30 del complemento van. 4 a 1 está Anga en Argentina frente a Uruguay. Fútbol Internacional Amistoso Sub-20 en el Estadio Alberto Zupichi, en la ciudad de Colonia. ¿Cómo le gustaba venir aquí a este lugar a nuestro compañero que está en Gol TV, no? El saludo para el amigo Charquero. Para nuestro siempre extrañado y respetado Martín Héctor Charquero. Va buscando en la pelota Godín. Cabezazo de Pereira, tiro libre argentino. Otra tarjeta. Para el 2, Diego Godín. Esta, la falta muy dura, muy fuerte. Va con los tapones hacia adelante. Muy mal. Ya han habido un par de golpes de Uruguay que... Esto era para Roja directamente. Se equivocó el árbitro acá. Fue muy mal Godín. Amonestado el 2 de Uruguay. Han habido algunos golpes por parte de los jugadores celestes que no deberían pasar. A partir del lunes, en VTV, Zona Deportes, de 12 a 1. Después de cada jornada de Copa América. Silencio, largo silencio a esta altura del técnico uruguayo, Gustavo Ferrin. Fuera de la cancha y siendo atendido el 3, el capitán Formica en Argentina. Se viene Argentina. El envío para Messi. Va a levantar el centro. Marcado Messi por Riva y Rodríguez. Saque de arco para Uruguay. Hay que ver cuántos días, Miguel, trabajan los jugadores con la selección. Me parece que, de todas maneras, a pesar de no estar dos semanas o una semana entera trabajando, van lunes, martes, miércoles, seguramente muchos chicos a empezar a conocer la idea futbolística de Ferrin. Me refiero de varios equipos de primera división y también de la segunda profesional. Como es el caso de Racing, que tenía Jorge Rodríguez, que jugó un muy buen primer tiempo. Es el segundo, recordemos, el segundo partido internacional de esta selección de Ferrin. Bueno, que ahora, en lo que es la semana que viene, Jorge, hasta el miércoles estarán trabajando con Ferrin y Castelnobles. Luego ya pasan a trabajar con sus equipos. Domina el chino Navarro. Entrega para Martín Rodríguez. El toque atrás para Navarro. Otra vez con Martín Rodríguez. El centro de Rodríguez. Trabado por Fórmica. Sacaba la pelota Franco Miranda. Insiste Albin. Se viene el número 10. La tiene Albin. Vino para Navarro. Sacó Garay. Se viene otra vez a Argentina. Albeiras. El toque de primera de Almerárez. Díaz. Le pegó Díaz al arco. Afuera. Saque de meta para Uruguay. Otra buena llegada de Argentina. Otra vez probando a distancia. Esta vez por parte del volante de Boca, Aleandro Díaz. Motivó que pasara muy cerca del arco de Lucero Álvarez. Argentina gana cómoda, tranquila. 4 a 1 sobre Uruguay. Maneja el partido. Uruguay nada más que a impulsos individuales. Intenta recuperarse en la cancha para descontar. Recibe Dani González. Espera Jorge García. Vino para García. Avanza García. Se viene Albin. Devuelve para García. Intenta el equipo de Ferrín. La luz. Levantó el centro. Viene para Ribahir Rodríguez. Va a buscar el capitán uruguayo. La tiene Ribahir. Toca para Albin. Busca Navarro. La salida de Galván. Devuelve Garay. La corre Messi. La marca de Álvaro Pereira. Va saliendo Pereira con la pelota. Futbolista de Miramar a Misiones. Ahora la tiene La Luz. Se arrima García. Recibió García. Otra vez Pereira. Otra vez García. La corre Navarro. Infracción de Navarro. Tiro libre argentino. Fuera de lugar. Otra vez el chico. Va a tener que almarse. Ferrín va a tener que hablarles un poquito. Para que se calmen. Obviamente que se trata de un clásico esto. Que a ninguno de los dos le gusta perder. Al margen de que sea por lo que sea el partido. Que sea amistoso. Que sea de preparación. Que sea de entrenamiento. A ni un uruguayo ni un argentino le gusta perder un partido de este tipo. Y bueno por eso seguramente hay algunos ánimos un poco por encima de lo normal. En el equipo uruguayo. Que deberán calmarse para terminar con 11. Los que más protestan siempre son Riva y Rodríguez. También el chico García. Los dos de Danilo. Messi que la juega para Alveira. Se le envió al área. Va sacando Sergio Rodríguez. Ahora Alvin para Uruguay. Va el número 10. Navarro por la derecha. La perdió Alvin. Hay chimposos individuales. No abren el juego. Intentan sacar su nombre de arriba para después jugar la pelota. Diferente totalmente a lo que hace por ejemplo este chico Messi. Que si bien tiene las condiciones como para sacar su nombre de encima. Las dos veces que le tocó llegar para el gol. Lo primero que hizo fue levantar la cabeza y tocárselo a un rival. Una cosa es García jugando como carrilero por izquierda. Como lo vimos el otro día ante Paraguay. Que fue la figura del partido. Y otra cosa es en este encuentro de hoy que está jugando por adentro como volante. Fórmica. Va entregando para Fernando Gago. El pase que viene para Messi. La robó García. Ataca Uruguay. Se viene García. Partido con Garay. La consigue Villalba. El pase que viene para la ubicación de Leandro Díaz. La gana el número 8. Y va a buscar Pereira. Tiene que reponer Uruguay desde el lateral. La jugada anterior García reclamaba falta. Estuvo correcto me parece el saque, el quite de Ezequiel Garay. El defensa de Newells. Sergio Rodríguez para La Luz. En cara La Luz. Se viene el Nacho La Luz. El envío al área. Va devolviendo Miranda. Albeiras. Marcado por Rivadí Rodríguez. Sale Albeiras. Lautaro Formica. Gago. Roba Martín Rodríguez. Hubo falta. Tiro libre para Uruguay. Le va a pegar Martín Rodríguez. Antes seguramente una nueva variante en la selección argentina. Sí, es la última en Argentina. Se viene a la cancha el chico de San Lorenzo, Pablo Alvarado. Con el número 13 se retira el de River Plate. Franco Miranda. Centro de Martín Rodríguez. No pudo García. La corre Díaz. Lucha González. Saque de costado para Uruguay. 38 con 20 tenemos de la segunda parte en Colonia. 4 a 1 gana Argentina frente a Uruguay. Amistoso Internacional Sub-20. Que para todo el país tenemos en una producción de Tenfield a través de VTV. Estamos también en Estados Unidos por Gol TV. Busca Sergio Rodríguez. Llega Jorge García. Galván con el lateral para Argentina. El toque del número 3, Cigalvarado. Ahora la tiene Garay. El envío que viene para Messi. La marca de la luz. Pelota afuera. Saque de costado para Argentina. Ya repuso Galván. Messi. Presiona la luz. Infracción de la luz. Tiro libre para el equipo de Tocali. El envío por la derecha. Venía para el número 18, Almerárez. Posición adelantada. Marcó Igor Moreira. Otra vez la habilitación de Messi. Estaba inhabilitado. Correcto. El segundo asistente, Igor Moreira. Cuando hablábamos antes del partido con Tocali. Y hablábamos con respecto a la actuación de Messi en el partido anterior. Decían, no, no anduvo muy bien. Justamente nos comentaba. Maradona ya no hay más. Sin embargo, ha mostrado cosas muy buenas, ¿no? El 17. No hay más Maradona ni Pelé, dijo Tocali. Sí, tenés razón. Pero ha mostrado una diferencia, ¿no? Una distancia con el resto. Alvin Navarro. Alvin Navarro. Se viene Alvin. La perdió el número 10. A los 13 años a Messi, su papá lo llevó a probarse al Barcelona. Y quedó. Estuvo seis meses sin jugar hasta que la FIFA lo habilitó para poder jugar justamente en los juveniles del Barça. Pertenecía a Newell's, ¿no? En Argentina. Correcto. Correcto. Y ahora, bueno, continúa en España. Es uno de los repatriados que tiene esta... Es el único repatriado que tiene esta selección superinter-argentina. No pudo Alvin. Va sacando la pelota a Alvarado. Le quedó a Gago. La pone para Alveiras. El envío de Alveiras. Otra posición adelantada de Alnerares. Estaba inhabilitado. Fina, pero inhabilitado al fin. Ya está en el campo del 17 Martín Colombo, el de Cerrito, en lugar del hombre defensor Sporting. El 9, el chino Navarro. El toque de la luz. Venía para Alvin. Llega Colombo. Otra vez la luz. Va a buscar González. Hubo falta. Al borde del área, afuera, la está marcando Julio Rabino. Tiro libre para Uruguay. Y Ferrín le gritó penales de afuera, ¿no, Miguel? Sí, le gritó. Ya pidió dos penales, Ferrín. A ver, aquí la vamos a apreciar. Esa afuera, esa afuera cae adentro, esa afuera, correcto. La determinación por parte del árbitro induce el error por la caída del delantero de Uruguay dentro del área, pero fue afuera la falta. Un peligroso tiro libre para Uruguay que si lo sabe aprovechar puede descontar en el marcador. Están García y Alvin. Vendrá el tiro libre para Uruguay. Le va a pegar seguramente Alvin, el 10 uruguayo. 4 a 1 gana Argentina. Viene el ok de Rabino. Tiro Alvin al arco, afuera. Saque de arco para Argentina. No lo supo aprovechar, le pegó muy débil por abajo. Pasó a un metro del vertical. Aquí lo vamos a ver otra vez. En lugar de por encima de la barrera, estaba Colombo colocando su pierna para intentar llegar a definir. Este chico Messi, quien hacíamos referencia, tiene 17 años. La corre precisamente Messi, corta Pereira, recupera Messi. Entrega para Galván, ataca Argentina, se viene Galván. Perdió con Pereira. Llega Leandro Díaz. Atrás para Fernando Gago. La roba Alvin. Intentaba con Colombo. Alvarado. Formica. Recupera García. No llega Alvin. Alvarado. A ver cómo sale Alvarado. Roba Alvin. Espera a Colombo. La pone en el área para Colombo. Busca a Colombo. Aparece Ustari. Saludamos también Muñoz a los chicos del Baby Fútbol de Fraiventos que andan por aquí, por el estadio. Y mandan decir que está todo bien. Otra vez la tiene Messi. Formica. A los 45 exactamente termina. No se adicionan descuentos. A diferencia del otro día que tuvimos 5 minutos de tiempo adicional. En el partido amistoso sub-20 de Uruguay y Paraguay en el Parque Viera. Corría por esa pelota Godín. Va sacando la pelota Villanloa. Aparece Martín Rodríguez. Atrás con Sergio Rodríguez. Se va a terminar el partido en el estadio Alberto Zupichi en la ciudad de Colonia. Dos de Messi, uno de la Besi, otro de Viti para Argentina. El chino Navarro en la primera parte de los 15 abrió la cuenta para el equipo que dirigen Gustavo Ferrín y Ángel Castelnoble. Saque de costado para Uruguay. Tiene que reponer Álvaro Pereira. Dani González con Pereira. Entrega por el medio para Ribahir Rodríguez. Espera Martín Rodríguez. Se viene Ribahir, el capitán uruguayo. Puso para Alvín. Busca la última del partido Uruguay. La deja pasar González. Llega la luz. Recibe García. La tiene Jorge García. El toque atrás para Pereira. Otra vez con Alvín. Va a jugar con Martín. Va a jugar con Martín. Hoy en día.